Aquí vamos a empezar a diseñar, nuestra creatividad se pone a prueba y nuestras prendas empiezan a tomar forma. ¿Qué pasaría si en esta gama de colores yo uso, no sé, un azul? ¿Un azul? A ver, lo que pasa es que ese tono ahí no establecería una armonía respecto a esta propuesta. Si te fijas, en este moodwear no hay casi ningún elemento que tenga esa tonalidad. Ok, entiendo. Sí, por eso es súper importante escoger siempre la paleta de colores de acuerdo al moodwear que tú has creado. Ok, entonces ya tengo la idea un poco más clara. Está muchísimo mejor. Entonces aquí establecemos que tu color primario de colección sería realmente este y tus colores complementarios serían estos de acá. Ok. Y bueno, ¿ahora qué sigue? Las texturas. Vamos a ver. Hablemos de los tejidos y su importancia en cualquier colección. Un tejido es un material que se elabora tejiendo mediante un punto ganchillo o uniendo hilos o hiladas. Es el material con el que fabricamos nuestras prendas. Por ende, es sumamente importante escoger la textura perfecta, algo que se adecue al estilo que queremos mostrar y que permita que el cliente se sienta a gusto con él. Muy bien, ya ahora sí escogiste las texturas y los tejidos que vas a usar. Sí, ya me decís. Bueno, perfecto. Ahora sí. Ya tienes todos los colores, las texturas y estamos listas para iniciar tu nueva colección. A ver. Ralph Lauren, diseñador de moda y empresario, dijo una vez, yo no diseño ropa, diseño sueños. Y tiene toda la razón. En los años que llevo trabajando como diseñadora, la máxima inspiración que he tenido ha sido que mi sueño y mi pasión la comparten mi equipo de trabajo. Y ver que en cada uno de los vestidos que diseño son el sueño de alguna mujer en algún lado, lo más maravilloso es saber que todo comienza por una idea y que esa idea se plasma comenzando por, a veces, una sola línea. Disculpa. Sí. Bueno, digamos que esto de dibujar no se me da bien. Tranquila, mira que aquí en internet hay un link donde tú puedes descargar las plantillas. Ok. Empecemos a trabajar. Aquí tenemos un boceto o una ilustración que les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan hacer. No necesitan ser unos grandes ilustradores ni artistas para poder lograrlo. Les voy a enseñar cómo utilizando esta base puedo diseñar los vestidos encima de este boceto que tenemos aquí. Tenemos la plantilla lista y una hojita en blanco. Vamos a calcar. Listo. Voy a empezar diseñando una de las piezas de mi colección que es el conjunto clothing. Es un top de lentejuelas en triangulito que tiene un corte. Voy dándole forma también a la forma del cuerpo un poquito a medida que voy avanzando con mi prenda. Le voy dando profundidad también en los contornos. Es importante que en el diseño traten de pintar, darle la textura, darle un poco de relieve, utilizando los colores y las tonalidades y los diferentes tipos de útiles que pueden ser marcadores, acuarela, lápices de colores, rapidógrafos, entre otros. Yo voy a usar ahorita mis marcadores. Todos los detalles que van en la prenda hay que marcarlos en el diseño, tal y como quisieran que quede la prenda. Termino la prenda diseñándole unos zapatitos a nuestro modelito. Y acabo de terminar el primer diseño. Si quieren pueden escribir abajo cómo va a llamarse esta prenda para que tengan una guía. En este caso el nombre es Conjunto Chloe. Nos vamos con el siguiente. Este de aquí también es de lentejuelas. Ya van a ver la diferencia entre uno y otro. El top en este caso es rectito. No es triangular. Si bien tenemos una falda, pero es una falda un poco más larga, que lleva una abertura en el costado. Si la falda lleva abertura la diseñamos. Es importante tener muy claro cuando vamos a empezar a diseñar nuestra colección, para quién estamos diseñando. Rango de edades, si son mujeres, si son hombres. Pensar un poco en ese tipo de mujeres. ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Para qué ocasión utilizaría esa persona tus prendas? En este caso, ¿para qué ocasión utilizaría mi colección? Es muy bueno imaginarlo, porque así también vamos sabiendo que la prenda que estamos diseñando va para un grupo objetivo y ese grupo objetivo es al que tendremos que cautivar una vez que tengamos lista nuestra colección. Cuando van a hacer una colección, tienen que tener un mínimo de piezas. Al menos unas 6 prendas, si es una mini colección. 12 prendas, si es una colección grande. Y bueno, si es una colección bastante masiva, ya de 12 en adelante. Pero a la hora de diseñar los bocetos, es súper importante que todas las prendas y las piezas tengan una coherencia en estilo, en forma, en colores. En tejidos. Porque si yo, de repente, estoy haciendo una colección lineal, como la que estoy haciendo en este momento, con detalles geométricos, asimétricos, y me meto a ponerle vuelos y estampados florales, estoy cambiando totalmente, me estoy desviando totalmente de la esencia de esa colección. Siempre tienen que tener un hilo conductor. Desde la idea, el proceso creativo, hasta el desarrollo de la colección, como tal, en la hora del diseño y la elaboración de las prendas. La elección de los tejidos, los colores, todo tiene que ser, tienen que ir por la misma línea. Y listo. Terminamos, le ponemos abajo el nombre. Este conjunto se llama Amelia. A veces elijo nombres de mujeres, pueden ser en inglés o en español, pero eso también hace que las personas que nos van a comprar se identifiquen más. Mira Valeria, esta fue la plantilla que yo me descargué de internet. Ah, me gusta. Sí, así te pueden servir muchísimas a ti. Así que vamos a practicar. Mira. Vamos. Bien, empiezaste bien. Bien. Voy a enseñarles cómo tomarse las medidas. Tenemos la cinta métrica. Empezamos.